Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosy Suñé, fundadora de Fridas de Barcelona y el Mundo, y tengo el placer de volver con ustedes, con la comunidad poética, con este espacio de entrevistas, titulado Yo me almo, un espacio de intimidades surrealistas poéticas, donde tenemos como tercera invitada a la poeta y escritora argentina, Marian Tamorenea, que radica en Miami. Y como siempre, pues, está acompañándome desde Argentina la poeta y editora argentina Griselda Salamone. Hola, queridos amigos, soy Griselda Salamone de la ciudad de Ituzangó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Poeta, editora independiente, participante de Fridas de Barcelona y el Mundo, tuve el placer de editar la primera antología virtual de Fridas. Gracias a Rosy Suñé, hoy estoy co-conduciendo su ciclo Yo me almo. La acompaño a Rosy en estas entrevistas a grandes poetas contemporáneas de distintas partes del mundo para conocer su creatividad, su voz, su palabra. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer un poquito la biografía de Marian Tamorenea, que es nuestra invitada de hoy. Marian nació en Buenos Aires, Argentina, en 1965. Vivió en México desde el 2003 al 2008, año en que se trasladó a la Florida, donde reside actualmente. Es educadora preescolar, productora y artista visual. Utiliza el arte para conectarse con sí misma y con los otros a través de su sabiduría interior y su conciencia en evolución. Participó de talleres y cursos de pintura, fotografía, exposiciones colectivas, donde obtuvo premios y menciones, cerámica, historia del arte, curaduría, narración oral, teatro. Participó de un grupo de Pathwork durante 11 años. Es cofundadora de diferentes círculos de mujeres. Practicá yoga, danzas circulares y biodanza. Participa de un grupo literario y un laboratorio de escritura bajo la tutela de Shirley Zuckerberg. En el 2023 publicó su libro de relatos Útero de Papel. 2009, cofundadora junto a Isabel Rimanoksi de un círculo de mujeres, titulado Minervas, Mujeres amando el mundo. Grupo mensual donde realizan rondas de arte, diálogo y reflexión. Coautora junto a Isabel del libro Ronda de diálogos Minervas, una guía paso a paso de cómo facilitar sesiones de creatividad y diálogo en grupo. Del 2014 al 2020, Florida, cofundadora del círculo de mujeres, Florecer Mujer, junto a Hilda Elena Restrepo. Florecer es un espacio para ser mujer. Un espacio donde gozar, sanar, crear, trascender y fluir a través de la conexión profunda con el femenino. En 2016, certificación, mentora de niñas de Katherine Krueger, certificación como Moon Matter de Miranda Gray. En 2018, Mamá y Pupa, junto a Mila Jajar y Yalinda Caramés, proyecto infantil y familiar, talleres de arte, obra de teatro, cuentacuentos y animación de fiestas infantiles. En el teatro La Espiral Dorada, un sendero de ritos poéticos, junto a su directora Nancy Guevara, teatro de investigación a través de los arquetipos femeninos. Marian es un ser de luz, todo lo que realiza en el arte está iluminado realmente y ella se define con estas palabras. Soy un ser siendo, en las artes visuales, siendo en la palabra, en la performance, el videoarte, siendo en la fotografía, en el libro de artista, siendo en mis encuentros con los otros, siendo en la vida. Soy Dadi Marian, mujer creadora, hacedora de Nidos de Paz. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este espacio único, soñado, porque este verbo que descubrimos en el libro de Rossi, en Frida y la poeta, Frida K, la poeta, un traficante de sueños, este verbo al mar que creaste, es, no sé, me deja sin palabras y bueno, te felicito siempre, es quienes nos podemos conectar con eso, es un, bueno, no sé cómo decirlo, pero es algo hermoso porque es como concretar en una palabra, porque el verbo y la palabra tienen un peso maravilloso, ¿no? Entonces, si bien podemos estar conectados con el alma y el almarnos en las conexiones de las personas, de los hechos, de la naturaleza, de lo que sea con que nos conectemos, tú lo anclaste, Rossi, le pusiste un verbo, yo me almo, de almar, de alma, es hermoso. Ay, gracias, gracias, Marian, que me emocionan tus palabras, viniendo de ti, que precisamente te has dedicado toda tu vida a eso, al mar, al marte y al mar, porque de ver todas las fotografías que me enviaste, de comenzar a leer tu libro, de conocer por medio de Facebook, de Instagram, todos los espacios que tienes, es que, es eso, precisamente, lo que tú has estado haciendo en tu vida es eso, es eso, y toda esa riqueza y experiencia de tu alma, que me digas estas palabras, me emocionan muchísimo. Entonces, creo que estamos, bueno, no hay coincidencias, ¿no? Se dice, sino, esto, los astros, las estrellas nos han conectado a propósito, tu alma y la mía, nos teníamos que conocer, o sea, creo que el destino ahí estaba ya puesto para conocernos, porque precisamente, pues, estamos tocando esta parte de los grupos y de los seres humanos, ¿no? De podernos profundizar mutuamente desde otros ámbitos, desde otras energías que van más allá de lo que usualmente conocemos. Entonces, estoy muy agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación, para que el público te conozca aún más, y poder estrenar en este espacio tu gran libro, Últero de Papel, que ese título es bellísimo. O sea, es un título maravilloso, muy original. Llega a mis manos un trozo de vida. Toco la desnudez de una historia de vida. Poseo en mis manos unos ojos que observan cada objeto encontrado minuciosamente y que extrae su vida para contarla, o le brinda vida para significarlo y resignificarlo. Sus votos, testigos de muchas historias, me emocionan. La autora, Marianne Tamborenea, me recuerda a la niña Luna Lovenwood, del personaje de Harry Potter. Mariana es mágica con sus palabras, con sus actividades creativas, con sus espacios llenos de fantasía y amor. Recomiendo este bellísimo libro, que es como entrar en el útero de una madre que con sus letras nos cobija y nos mece con sus recuerdos que provocan nuestros propios recuerdos. Gracias, Marianne, por desnudarte y brindarnos tu cordón umbilical y darnos de beber, darnos a beber tu sangre de amor. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera pregunta a nuestra invitada. Para Marianne tiene que ver un poco con esta participación suya en el círculo surrealista de Fridas de Barcelona y el Mundo, donde tuvimos el gusto de compartir ese trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo sería para vos definirte como una mujer surrealista? Si te podés definir como una mujer surrealista y en qué punto sentís que esa definición es válida en tu proceso, en tu trabajo, en tu vida. Bueno, la verdad, nunca me lo pregunté, pero ahora que recibo la pregunta tengo que hacer eco de que sí soy una mujer surrealista. Creo que por naturaleza, creo que por naturaleza, porque desde chica era siempre un personaje, siempre conectada, relacionada con el teatro, con la actuación, con el arte, con los sueños. Y bueno, mi historia, mi origen, podría decir que es muy surrealista. Mis padres estuvieron, no sé si cinco o seis años de novios y hablaban por las cartas que cuando tuve me tocó el acto poético, que así lo pude vivir yo, de desarmar la casa familiar de mis padres y lo hice sola. Realmente con una conexión, realmente con una conexión de almas, almando esa casa y la acción de ir abriendo cada cajón, cada estante, corriendo cada cortina y encontrándome con objetos, papeles, historias, secretos. Cuando llegué al piso de arriba, encontré el baúl, yo sabía que estaba, que era el baúl de mis abuelos y cuando lo empiezo a vaciar, encuentro muñecas de mamá, las castañuelas que yo a veces tocaba, el vestido de novia, del cual después con el tiempo hice una instalación que es un maniquí con el vestido de novia y adosado, bueno, toda mi intervención artística. Y entonces encuentro una caja llena de cartas de amor de mis padres que se escribían mientras eran novios. Y entonces yo tengo, además de Mariam, tengo un sobrenombre, que es Daddy, Dadito, Dado, y aquí les voy a mostrar este Dado, es un Chanel número cinco, es un perfumero Chanel número cinco. ¡Qué bonita! Y aquí hay más, que mi papá le regaló a mi mamá. ¡Qué bonita! Hace muchos, muchos años. Y ellos, en esas cartas, ellos me dicen desde chiquitita, Daddy, Dadito, Dado, bueno. Pero yo leo ahí que hablaban del deseo de una hija, de tener una hija en el futuro, a la cual nombraban Daddy. Y mi papá le regaló a mi mamá una muñeca, bueno, hay todo un trasfondo detrás de eso en psicologías de cada uno, ¿no? Entonces, en una de las cartas, después que yo nací, después de, no sé, siete, ocho años, mi mamá escribe, porque ahora necesité de la Daddy verdadera. O sea, ya no era la muñeca y el juego del deseo y sus fantasías, sus relaciones, sus cartas. O sea, entonces yo tengo fotos, bueno, no sé si las van a mostrar, no sé si las pasé, que está mamá con esa muñeca y un muñeco Marcelo, y después estoy yo en brazos de mi mamá. Entonces, es muy interesante, muy loco. Descubrí una que existía en el deseo de los padres y que ya me nombraban, escribían, ponían palabras, como que tenían, y hablábamos del valor de la palabra, el valor de la palabra, me nombraban. O sea, que yo existía en su propio deseo. Entonces, desde ahí, creo ya tengo una vida surrealista marcada, sellada, con el ADL, con todo por ahí, me parece, ¿no? Y después, bueno, sí, me fui desarrollando siempre alrededor del arte. En mi vida, yo no soy una artista renombrada, ni famosa, ni tengo un camino de artista específico, porque me muevo, menos en la música, que no tengo ese don de cantar, de la música. En todas las artes, sí, entonces, soy una mujer surrealista, si esa es la respuesta que tengo que dar, pero la doy con la vida. Sin haberme hecho esta pregunta, que está muy buena, si me pongo a pensar y a conectar con mi vida, y tengo otra historia. Mi mamá amaba la película The Sound of Music, en Argentina, se dijo La novicia rebelde, de Julie Andrews, toda la historia de esta monja que deja de ser monja y se casa con el viudo y los niños. Y yo amé esa película, que me la heredó mamá, y esa película se estrenó en 1965, el año que yo nací. Y, bueno, nada, a mis 50 años hice una reunión de amigas en el patio de casa y hice pósters que ponían mi carita en la carita del personaje de Julie Andrews, de María, y la cara de mi esposo y de mis hijos, de mis sobrinos, en todo lo que era eso. Entonces, cumplí mi 50 cantando en el patio con mis amigas, haciendo rondas con la canción de The Sound of Music. No me la van a cantar, ¿no? No, 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 no. La revista, ¿no? El video. Sí, sí, exacto. Yo no me doy cuenta, no lo hago consciente. Las cosas que me salen crear son así, surrealistas. Así que, bienvenida a esta tu casa. Bueno, aquí voy a regalarles mi voz con la lectura de Volver a Casa. Desde la esquina de mi vida, mis ojos de águila barren el paisaje lúgubre. Pies descalzos se arrastran añosos, levitan y evitan el abismo de mujer en plenipausia. Barrio de niñez, vivienda familiar. Volver. Vigilo de izquierda a derecha como lechuza que acecha guardiana. Reconozco las intactas casas vecinas, las casas de otros. ¿La mía? Desde su cama reflejada en la luna, Frida Kahlo me espía. Mese su cuerpo en un vaivén de gemidos. Dolor, placer, dolor, placer. Gatos negros merodean las escaleras en un aquelarre ancestral. El joker desorientado dispara sus carcajadas atroces. Ecos de risas galopan la noche inundan el silencio espectral. Pese a todo, Pese a todo, Reptando, avanzo. Apocada, me detengo en el porch de mi casa. Llaves diminutas se me escurren entre mis dedos cobardes. Vieja puerta de madera invita al sueño. Tres cerraduras como bocas aguardan ser penetradas. Un brazo sin cuerpo reposa junto a mis pies. Angelada, Esa mano sigilosa Abre la cerradura inferior. Visible e invisible presencia. ¿O será Alejandra? La pizarní que escribe la noche de pesadillas poéticas. Un paso y estoy adentro. Gesto oportuno. Mi morada, Guarida del alma gris. Todo está en su lugar, pero, De soslayo, Una ojeda lateral revela que otra puerta está abierta. ¿Quién osó abrirla por mí? Grito atragantando mi furia, Inmóvil en el umbral. Umbral abismal. No me atrevo. Pausa glacial. Congelada, Me escapo sin escapar en un intento de volver a casa. Seres de batas blancas Gesticulan sus manos hambrientas. Batas sin cuerpo. Flamean como fantasmas colgados en una cuerda. ¿Y los cuerdos? Estoy sola. Destellos del príncipe payaso. Mudos labios de carmín incandescentes. Socorro. Socorro. El abismo soy yo. Socorro. Muchas gracias. Respecto al poema Volver a casa, lo que yo te quería preguntar era, porque sabemos que las consignas de Rossi para los círculos son consignas un tanto complicadas, como el surrealismo en sí, el combinar distintos personajes y elementos que por ahí no tienen nada que ver, pero que en el fondo cuando empezamos a trabajarnos, a trabajarnos nos dábamos cuenta de que sí hay un punto de conexión entre esta locura de ese príncipe, entre esta pisarnil que tenía tanto que ver con el poema que vos creaste, ¿no? ¿Te resultó difícil? ¿Te encontraste con alguna dificultad a la hora de crearlo? ¿Qué te provocó la creación de este poema? La verdad que debo decir que en realidad, finalizando y concretando mi escritura, tengo que agradecer porque en realidad fue un desafío que si no era por la invitación de Rossi, nunca lo hubiera escrito. Entonces fue una oportunidad en la que pude resignificar un sueño que yo había tenido en ese momento. Por suerte, con esto de que somos artistas y surrealistas, yo había anotado partes de mis sueños, siempre tengo papelitos por todos lados con ideas, anotaciones, entonces yo había anotado extractos de escenas, de imágenes y escenas de cómo sucedió el sueño. Entonces cuando Fridas de Barcelona y el Mundo en este festival invita a escribir sobre este tema, yo dije, ay, a ver, voy a buscar este sueño y me pongo a escribir. Y por eso digo que fue un desafío, una prueba o un ejercicio para mi creatividad y mi escritura. Digamos, a partir de pandemia siempre escribí desde chica y todo, pero a partir de pandemia empecé un laboratorio ya más estructural y con mi maestra, con Sherry Zuckerberg y las compañeras y la palabra está cobrando cada vez mayor fuerza en mí. Y entonces por eso digo que estoy agradecida, que a veces uno se asusta de las convocatorias de Rossi, las premisas de Rossi que son tan amplias, locas, diversas, difíciles, pero... Y nos ha pasado con Nancy también en las convocatorias anteriores, que a veces uno dice, ay, pero claro, hasta caer en cuenta tu cabeza, Rossi, uno no puede meterse en su cabeza, pero tomando la oportunidad como desafío y metiéndose en nuestra propia cabeza y en nuestro propio mundo interior, esa es la invitación, ¿no? Cada cual meterse en el suyo. Después uno dice, ah, gracias, Rossi. Es confiar en el poder creativo que uno tiene, ¿no? Y poder plasmar el surrealismo. Los sueños es el mayor evento surrealista, ¿no? Los sueños. Entonces, y después yo no había visto la película de Joker. Mi esposo no la quería ver, yo sola se me fue pasando, no la vi, no la vi, y entonces me la miré sola, haciendo mis anotaciones y teniendo en cuenta, no mirando una película más, sino teniendo en cuenta tus premisas, Rossi, de cómo ligar a la vida de la escritura y los poemas de Kisarnik, de esta gran escritora y poeta, con la convocatoria y con el Joker. Entonces fue todo un ejercicio que después me permitió y brotó, brotó esto y, no sé, guau. De uno después dice, guau. Y claro, volverlo a leer después de, no sé si casi un año y medio o dos años, ¿no? Es, gracias. Precisamente, pues, dando, dando, continuando con el hilo de, 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 de este surrealismo y de, y de, de estas profundidades de la mente, se dice que durante la vida de una persona existen pequeñas muertes simbólicas, ¿no? De uno mismo. ¿Cuántas muertes has tenido en tu vida? O sea, tienes, y, y, y después de que, que nos, que nos respondas a esto, si tienes algún poema que nos hable de la muerte, o si puedes leer un, un extracto de tu libro, útero de papel, que nos hable de la muerte. Bueno, no, no sé si tengo la respuesta exacta a la pregunta de cuántas muertes simbólicas he tenido, la verdad que, no sé, algunas una desconsciente y otras no. Pero, llegó un, un momento en mi vida real que, que lo tengo marcado y que ha sido muy significativo. yo no he podido gestar un hijo en mi vientre por condiciones físicas, entonces, en un momento de mi vida, por primera vez voy a hacer terapia. La verdad que, eh, es increíble que este evento, la verdad que es, mi vida siempre es paralela al arte, ¿no? Y estoy contando algo muy íntimo, pero, bueno, así es. Ahora siento un poco como de, de, de opresión también. El recuerdo, el recuerdo de esta situación, que es la siguiente, yo estaba, como les decía, yendo a una sesión de terapia, caminando por la calle, me bajé del subte, hoy caminando, en una esquina del semáforo, me quedo parada. Pero adelante mío, había dos personas, había dos personas, pero había dos justo enfrente con quien yo conecto, con la mirada y con toda mi alma, hablando de al mar. Y eran, lo que yo percibí, una madre y una hija, porque, eh, eran iguales, pero una mujer de edad mayor y una jovencita, medio enorme, no sé las edades, pero, en mí fue una imagen potente, como que, no sé, como que me la pusieron así por delante la escena, y yo solo veía, en el medio de la calle, solo veía a una madre y una hija iguales, ahí divinas, hablando, conversando, y yo frisada, mirando eso, y quizás por adentro, procesando, yo no, eso no puedo. El deseo, que tanto era en mí de concebir y tener una hija, siempre yo con las muñecas y las nenas y las hijas, más que, era como muy patente, de mí, ¿no? Entonces, camino dos o tres cuadras más, llego a mi sesión y yo perdí la voz. No tuve voz durante toda la sesión, perdí la voz porque la emoción profunda, la angustia, perdí la voz. Entonces, ahora me vino ese recuerdo de una muerte simbólica y después, bueno, seguí trabajando, ¿no? Pero fue, sí, muy surrealista la cosa ahí en la calle, la escena y en mí poder conectar con y aceptar mis posibilidades, mis condiciones. Bueno, de todas maneras, yo estaba siendo mamá de mis dos hijos varones, pero, bueno, estaba la otra parte, ¿no? Entonces, esa fue una muerte simbólica, muy potente. Te agradezco, Marían, que lo hayas compartido algo tan personal, tan fuerte y que, mientras te escuchaba, también me resonó, me resonó también en mí porque yo también sufrí ese proceso de lucha, de imposibilidad de poder, pues, ser madre biológica en su momento. Sí que comprendo esa situación de muerte simbólica. Sí, sí, entonces, pues, te agradezco que nos lo salgas. La memoria, cómo viene al cuerpo, ¿no? Porque ahora he sentido algo aquí en el pecho muy profundo. Sí, 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 fue que las mujeres que llegamos a tener este tipo de vivencias es muy duro y bueno, y también has mencionado el tema de la terapia que es muy importante normalizarla, que yo también he tomado terapia, que, bueno, Argentina es un país, cuando yo fui ahí, es un país muy, muy educado en este ámbito de la terapia, ¿no? es normal y no pasa nada si vas a un psiquiatra, a un terapeuta, a un psicoterapeuta, creo que es muy importante. Al contrario, al contrario, te abre el canal y el espacio para autopreguntarte, escuchar los grandes preguntas, lo único que tiene que hacer son preguntas. Acá yo te quería decir que justamente en el final de mi poema, cuando digo socorro, el abismo soy yo, yo estaba trabajando en paralelo con el teatro La Espiral Dorada, con Nancy, que trabajamos los arquetipos y trabajamos nuestras vivencias personales y fue muy duro también reconocer bueno, no está el fantasma afuera, ni el shocker afuera, ni el mí, el abismo o la situación o el quiebre o el pozo, ¿no? o la oscuridad también está en mí y yo terminé esto diciendo socorro, pero sí, el abismo soy yo, entonces, ¿qué tengo que trabajar y creer en mí y reconocer todo, lo bueno, lo malo, la luz y la sombra en uno? Sí. Y es a través de espacios terapéuticos especiales o a través del arte de terapia o de las conversaciones profundas, aunque sea a nivel con amigos y la meditación propia, ¿no? Sí es necesario para todos. Eso es lo bueno. Estamos embarazadas de tanto arte y de tanto proyecto. Sí. Yo ahora justamente con el libro, cuando ahora el año pasado pude editar y autodiditar mi libro, hice una escena de que paría mi libro. Ah. Tengo un video en mi Instagram que estoy pariendo mi libro, que estoy apestada con las piernas abiertas, con un jadeo pariendo mi libro. Sí, 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 la vi, maravillosa. La pregunta que sigue tiene que ver con la que hizo un poco Rosy, con esto de esas pequeñas muertes que pasan en lo simbólico, pero en esas muertes emocionales también, uno después vuelve a nacer, yo le digo esto que se utiliza mucho la resiliencia, la palabra esta, se vuelve a nacer, a renacer, a resucitar, ¿hay algún poema, Marian, por ejemplo, que vos tengas que hable de ese renacer o de ese resucitar después de algo, bueno, que puede ser traumático emocionalmente como una muerte, pero, o en tu libro, ¿hay algún extracto, algo que puedas compartir que tenga que ver con esto? todo relativo en este mundo que es tan amplio podemos ligarlo de algún punto de vista, ¿no? Tengo dos anécdotas, una que es cuando acompañé en el lecho de muerte a mi papá, también hubo momentos de mucha belleza, encontré la belleza en el proceso de la muerte, acompañando a mi papá, y eso fue una visión, una gracia, un bliss y he escrito sobre eso en el libro y después tengo también un, no es poema porque son relatos, más bien tengo algunos poemas pero más bien escribo relatos y quizás puedo compartir uno que se llama Ausencias y Presencias que tiene que ver con la vida, la muerte y la presencia de la ausencia y con, y tiene que ver con mi vida porque escribo un libro biográfico así que se los voy a compartir Ausencias y Presencias ¿Recuerdas cuando conté mi historia de los zapatos del rincón de la casita en el jardín de infantes? ¿Recuerdas te dije que yo los miraba miraba de lejos deseaba ponérmelos pero no podía me quedaba a un costado inmóvil sin acercarme no me los probé nunca ¿Recuerdas que te expliqué que este hecho se me había borrado de la memoria? ¿O estaba más bien encapsulado hasta que regresó a mí después de digamos 25 años ya casada cuando me calcé los zapatos de esposa madre todo junto en un mismo día en el rincón del hogar verdadero cuando me enamoré de un viudo con dos hijitos de la mano ¿Te acuerdas? hay cosas que no vas a recordar hay cosas que no se saben hay cosas que no se dicen ¿Por qué tanto tabú tanto silencio tanta angustia? Cuando me había ya calzado los zapatos de esposa madre ¿Recuerdas lo del embarazo? No tienes idea ¿Verdad? hay cosas que pocos saben hay cosas que no se hablan no se sienten porque se tapan se cuelan se vuelven invisibles épocas donde las nuevas feministas no habían llegado a las calles por lo menos a mi calle Paez en el sur del mundo hoy sería otra cosa ¿Recuerdas que fue un embarazo no embrionado? no estoy segura como se escribe esta horrenda palabra no entiendes ¿verdad? me llevó años conectar con ese hecho con este término siendo un desecho un 22 el día que nos sucede todo un 22 de octubre de 1986 me cantaron por teléfono por la noche me quité los zapatos nos quitamos los zapatos y toda la ropa y yo que siempre me quiero calzar ese día me descalcé y a veces cuando uno cree que se descalza se calza otra cosa a veces semillas un mes después no me llegó el ciclo femenino por entonces llamado Andrés el que viene una vez por mes y vino la sentencia social nos vamos a tener que casar a partir de ahí permanecí calzada casada hasta hoy y nunca creció mi vientre calzada 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 los zapatos de otro caminar las huellas de ella las tuyas olvidar las mías la presencia de la ausencia hasta que hoy hace un rato los vi cargar el mueble mis hijos nuestros hijos cargando tu mueble ellos dos solos hombres fuertes seres buenos vulnerables como tiene que ser ellos con los zapatos que les calzó el destino lloré lloré de una emoción inexplicable en la confusión ellos no saben por qué tengo la costumbre de callar pero esta vez era necesario lloré las lágrimas significaron solo para mí hice lo correcto es un secreto entre nosotras estoy descalza 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 descansa que fuerte que fuerte María mira nuestro programa se titula pues yo me almo y recuerdas la primera vez que te almaron y la primera vez en que tú almaste si si recuerdas alguna anécdota o dos anécdotas en relación a esto y si tienes por ahí algo relacionado con con el almamiento ya sea en tu libro o en tus poemas que escribes hoy a lo largo de la entrevista fuimos repitiendo este verbo precioso de de almar entonces que sale así intuitivo y aparece en cada momento porque tenemos este don este hilo invisible de que nos conectamos y decimos que almamos cuando hoy comentaba de que mis padres en su relación en su noviazgo hablaban del deseo de una hija yo creo que ya me estaban almando ya desde ahí ¿no? y cuando nací ya me tenían brazos llevaban mamá me llevaba al escuela y cuando me presentó mi hermanita esos fueron los primeros almamientos los de progenitores mamá y papá y después no sé las maestras yo tengo o tengo soy maestra me parece una profesión sagrada ¿no? y yo siempre tuve una conexión desde chiquita con maestras de jardín de infantes de primaria de secundaria tengo una de mis maestras sigue siendo mi amiga Mileta y creo que ahí me almaron cuando cuando me contaban transmitían enseñanzas información me estaban armando las amigas en relación de situación de amistades cuando tenemos momentos maravillosos mágicos me alma ni alma me almamos los hijos cuando yo estaba de novia con Omar y los niños José y Gus me querían decir mamá estaban albrando a mí papá todavía le decía bueno cuando el día que nos casemos por ahora estamos dos novios entonces ellos con su con su intuición y su necesidad y su deseo me estaban armando a lo que yo ni sabía que iba a ser ¿no? y que continúa el aprendizaje los hijos después van descubriendo que son nuestros maestros bueno acá siento que nos estamos armando con este diálogo esta conversación esta escucha que nos tenemos una persona las flores yo amo la naturaleza y las flores yo contemplo las flores y eso es reconocer al creador en la vida diaria al contemplar cada flor hoy estaba meciéndome en una hamaca que tengo ahora en el jardín y de golpe empezó a llover y salía el sol y llovía y pasaba un pájaro y eso es al mar y es un un don y es un y es una condición que tenemos todos hay que despertar hay que despertarla como lo hacemos así a través del arte y la poesía ¿no? porque si todos pudiéramos almar pudiéramos manifestar el amor y la paz pero sigue siendo una utopía sí, sí algo que no hay que abandonar la esperanza y el almamiento son dos palabras que tenemos que echar bandera sí, sí gracias María Sobre esto del alma del amor que venimos hablando que era tan íntima la charla como bien decías ¿no? hay una etapa que siempre es de los sueños y es la etapa de la adolescencia ¿no? después vemos si concretamos ¿no? concretamos los sueños ¿qué hacemos para concretarlos o qué? pero en esa etapa de adolescencia y de los sueños ¿tenés alguna anécdota que puedas que puedas contar? bueno nosotros siempre nos tiramos hacia el tema del surrealismo pero realista o no los sueños tienen eso de surrealismo ¿no es cierto? también porque después cuando nos despertamos a veces hablamos del sueño de dormido y cuando nos despertamos decimos pero qué raro el sueño ¿no? qué cosas que se me fueron presentando y cuando soñamos despiertos también ¿no? ¿tenés alguna que puedas contar sobre sobre algún sueño de esa época de Marian más joven más chica? yo soñaba con ser actriz tenía mi referente que era la actriz Andrea del Boca que somos de la misma generación entonces de chiquita de los nueve años que soy consciente de esa nena en la televisión aunque ella empezó desde bebé después a los tres cuatro años pero yo a partir de los nueve años era consciente y me relacionaba con la televisión y las escenas de Andrea del Boca y soñaba y siempre actuaba en la escuela siempre estaba en los escenarios pero después en la escuela ya estaba en el secundario a los quince años más o menos mi maestra amiga Mirta ella trabajaba en Margarito Tereré que era una obra de teatro que se veía en los teatros y en televisión y ella era un personaje que eran personajes animales del folclore argentino y ella tenía un personaje que era la pata no era el nombre ahora no sale el nombre bueno una vez ella tenía que hacer una escena patinando como yo practicaba patina artístico me invitó en el canal nueve en un canal como Sares en el canal nueve y yo como estaba disfrazada no se sabía quién era con máscaras y todo no se sabía quién iba a ser pero yo estuve y al canal y estuve con los personajes y salí en una escena en esa época no sacábamos fotos ni filmábamos como hoy que documentamos todo pero ese sueño mío de alguna manera se cumplió ¿no? de estar en un canal de actuar y de salir en la tele y después estudié teatro a partir de ahí estudié teatro de 16 años y hasta hace poco siempre seguí con el teatro que es un sueño ¿no? así que bueno eso ¡ay! qué linda experiencia y como dices qué lástima que no se haya quedado ahí guardado ¿no? como el video de esa de esa experiencia de esa aventura de tus primeros este ¿qué edad tenías? ahí 16 15-16 Fridas de Barcelona y el mundo siempre ha tocado el tema del erotismo en la poesía de casualidad tendrás ahí en tu baúl de poético surrealista algún poema erótico que nos podrías leer Marían Sí tengo un poema que resultó nació así erótico sin querer nació así brotó Adelante Somos todo oídos No sé cuánto tiempo tenemos 6 minutos Me lanzo vamos a ver si llegamos El poema dice Te devoro con la mirada No sé si te das cuenta Apenas me acerco a ti te tomo en mis manos suavemente te acaricio ya no puedo dejarte te devoro con mi mirada mis ojos te comen no importa lo que digas dices mucho de todo infinito te adentro te siento te palpo repaso tu cuerpo de principio a fin siempre hasta el fin hasta saciarme extasiada o no mi preferido tamaño ideal tú siempre tú en el sillón la cama el escritorio en el baño en el auto adentro afuera siempre tú infaltable maestro mío solo mío te miro admiro contemplo te uso intervengo marco señalo te suspiro lloro goteo te mojo exhalo te río muda casi siempre muda te escucho en silencio te comprendo te vuelvo a mirar las veces que haga falta nunca te cansas siempre dispuesto abierto a mi presencia eres impostergable suave delicado frágil me enseñas a estar contigo a solas los dos juntos aliados solos los mejores amantes página a página bravo precioso muy intenso también no te cedo la palabra griselda para la siguiente pregunta la siguiente pregunta tiene nos vamos más atrás todavía hablábamos antes de la adolescencia ahora nos vamos a la niñez en otra etapa de emociones y de cosas diferentes como por ejemplo la fantasía la niñez y la fantasía que habita la niñez entiendo que te caracterizas por estos espacios fantásticos que creas vi muchas cosas creativas en lo artesanal desde tus manos y bueno más allá también la palabra y todo lo demás ¿hay alguna anécdota algo que puedas contar de tu niñez que tenga ese disco de fantasía de niña algo que te que te acompañe en el tiempo en el recuerdo fantástico sí eso es algo que que después yo hice un paralelismo con con la mujer que soy hoy resulta que yo de niña tengo una imagen muy potente los fines de semana por ejemplo mis padres querían que dormamos que dormamos la siesta ¿no? yo perdía tiempo para mí tenía que seguir jugando entonces a veces me dejaban quedarme sentadita en una sillita y yo con mi muñeca ahí sentadita sin hacer ruido entonces yo me sentaba en mi sillita chiquita que todavía mi hermana las tiene enfrente ponía la cunita mecedora de la muñeca a la izquierda el roperito con las ropitas y a la derecha tenía no sé una canastita y muñecas bueno entonces con eso yo formaba un cuadradito pequeño donde yo me sentaba acá yo tenía 5 años cuando hacía era un cuadrado entonces otra vez se remite al cuadrado al dado ¿no? y yo en ese cuadrado creaba mi mundo de fantasía mientras mis padres dormían en la silla mi hermana y me di cuenta hace unos años cuando escribo que hoy repito eso como como los cuatro lados ¿no? entonces tengo mi escritorio con objetos muy significativos el escritorio tiene dos alas a la izquierda y a la derecha enfrente tengo la computadora a la izquierda pongo unos papeles una lapicera siempre papel y lápiz la vida es un papel digo yo a la derecha pongo otras cosas y digo otra vez estoy en este cuadrado donde yo sentadita y quieta puedo viajar volar fantasear crear imaginar entonces hice y tengo algo escrito de eso también un paralelo muy grande cuando a uno les vienen las imágenes de la niñez en algún momento de la vida de repente ¿no? y pude hacer el paralelo a hoy día y digo que este mundo a veces lo que escribiera algo así como que el mundo es cuadrado pero yo lo hago circular sigue siendo cuadrado físicamente pero digo lo hago circular porque le doy movimiento le doy vida soy creativa ¿no? entonces bueno esa es una historia después tengo historias de juegos con mi hermana cuando hacíamos la cartita la tiendita en el parque agarrábamos cosas y con telas y sábanas y manteles tapábamos le llamábamos la cuevita con todo el significado de lo que es un espacio una cueva una casa y las dos niñas ahí abajo con un par de muñecos con los perros jugábamos con nuestras perritas chiquititas que eran como nuestros bebés poníamos en los cochecitos las vestíamos pañales le poníamos vestiditos todas las muñecas quedaban tranquilitas encendíamos una vela como el símbolo de la luz y estábamos en esa cuevita en ese nicho en ese nido era nuestro mundo y eso es muy bonito muy arraigado ese recuerdo en mí eso es fantástico hablábamos de la fantasía y vos hablás de un nido de un espacio de contención también ese cuadrado ese lugar de contención el estar adentro de algo donde uno puede encontrar lo que desea crear lo que desea donde quiere estar hermoso es muy típico de los niños eso también esa fantasía ese volar y bueno después lo hacemos lo repetimos como bien decís hoy en día tenemos que ir a tu lugar y bueno la niña ojal exactamente exactamente bueno Rosy creo que le toca a usted María nuestro espacio Yo me almo siempre aborda a una a una poeta de la que pues solemos hablar al final casi ya de nuestra entrevista y que en esta ocasión pues vamos a a hablar de la gran poeta Alfonsina Storni y que pues le damos siempre la palabra a nuestra invitada que es la la encargada de comenzar a hablarnos sobre la poeta y ya después leeremos algo de ella o inspirado en ella también adelante María breve biografía de la escritora argentina Alfonsina Storni hoy me mira la luna blanca y desmesurada es la misma de anoche la misma de mañana Alfonsina fue una de las poetas más relevantes del modernismo en español poemas como Adiós Alma desnuda la caricia perdida tu dulzura generó poesía movimiento modernismo sus padres Alfonso Storni y Paulina Martignoni hijos Alejandro ¿qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? Alfonsina nació el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca un cantón suizo en Europa fue la tercera hija de Alfonso Storni y de Paulina Martignoni a los cuatro años se trasladó con sus padres a Argentina residieron en la ciudad de San Juan y posteriormente vivieron en Santa Fe Rosario Buenos Aires y Mar del Plata Paulina su madre había abierto una escuela domiciliaria para mantener a la familia y también abrieron un café que no funcionó Alfonsina de chiquita trabajó ayudó lavaba platos atendía mesas también trabajó en una fábrica para ayudar en su casa cuando tenía 14 años su padre murió siendo adolescente ingresó en una compañía de teatro y recorrió diversas provincias actuando en algunas obras y al regresar a Buenos Aires reunió sus estudios trabajó como maestra de escuela también dio clases de arte dramático al poco tiempo nace su hijo Alejandro trabajó en un comercio hasta que el Consejo Nacional de Educación le otorgó un nombramiento desde entonces se dividió entre la enseñanza y las cátedras de declamación en el Teatro Infantil Municipal de Labarden y en el Conservatorio Nacional colaboró en Caras y Caretas de Buenos Aires y fue premiado uno de sus cuentos realizó alguna incursión en teatro aunque es famosa por los libros de poemas inició su carrera literaria en 1916 cuando se editó La inquietud del Rosal bueno tuvo una enfermedad en 1935 tuvo cáncer fue operada sufrió de depresiones tras el suicidio de queridos amigos escritores Horacio Quiroga Leopoldo Lugones o Igor Quiroga en 1938 viajó a Mar del Plata envió dos cartas a su hijo y un poema de despedida al diario La Nación acabó su vida suicidándose en la playa de La Perla en Mar del Plata el 25 de octubre de 1938 en Argentina y era de Mar del Plata que era nuestra ciudad donde íbamos a veranear la playa La Perla yo iba a la playa La Perla a la casa de mis tíos con mis papás en febrero y ella era digamos después su cuando eligió porque le llegó su momento y trascendió en el mar eligió la playa La Perla y esto soy consciente de esto ahora que vuelvo a leer su biografía en ese lugar donde yo me bañé en ese mar donde me bañé toda la vida en toda mi niñez y adolescencia La Perla ahí dejó ella escrita en las gotitas del mar su vida y elegí una poesía cortita que saqué de internet para compartir y se llama ¿Qué diría? Perdón voy a tomar un poquito de agua La poesía de Alfonsina que elegí se llama ¿Qué diría? ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta usara peplo griego cambiara la peineta por cintillo de flores mi osotis o jazmines cantara por las calles al compás de violines o dijera mis versos recorriendo las plazas libertado mi gusto de vulgares mordazas ¿irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿me quemarían como quemaron hechiceras? ¿campanas tocarían para llamar a misa? en verdad que pensarlo me da un poco de risa como termina con este final que ella misma se da risa de lo que plantea ¿no? me gustó eso de que pese a tanta tragedia en su vida recordarla con esta última palabra que dice ella misma me da un poco de risa sí un poco de la ironía de ella después de todo lo que que sufrió ¿no? sí y eso y eso es un don de inteligencia uno lo va aprendiendo ¿no? cuando uno se ríe de sí mismo quiere decir que llegó al grado de inteligencia suprema sí efectivamente y bueno pues eso mismo y adelantarse antes de que se ríen los otros podernos reír nosotros también de nosotros mismos ¿no? es una es una posibilidad que siempre no sé a mí me me pasa continuamente yo vivo haciendo cosas y me vivo riendo de las cosas que hago porque digo no puede ser señora grande a veces y sin embargo con el arquetipo de la niña flor de piel totalmente bueno Grisela nos podrías leer un poema de Alfonsina otro poema si Mariam había terminado ya con esta parte bueno te cuento que de de Alfonsina entre esos agradecimientos que vos decías yo también digo porque Alfonsina Storni yo de más de más joven no no era la poesía que elegía por ejemplo para leer pero después cuando empecé a entender un poco más su escritura me parecía que era fantástica por toda esta movida del feminismo en una mujer de aquella época también ¿no? y que a pesar de todo lo que vivió en el desamor y de todas esas situaciones también pudiera crear los poemas que creó yo estaba le dije hoy a Rosy en dudas me costó mucho elegir cuando nos toca una poeta para seleccionada para el programa siempre empiezo a indagar y a buscar y me meto y me meto y sigo leyendo y claro se me hace cada vez más difícil poder salir de ese tema disyuntivo de la elección yo elegí uno corto que me pareció interesante más allá de lo que ya muchos conocemos de ella este no es quizás de los más leídos entonces me resultó interesante por eso poder traerlo ¿no? el poema se llama El clamor y tiene que ver justamente con esta mirada crítica a esa visión machista y en este caso particularmente a una mujer que se entrega a una relación amorosa es también autobiográfico porque ella tiene su hijo de este hombre del cual ella fue su amante ella tenía una familia y esta visión machista ¿por qué? porque siempre a la mujer se le atañe todas las las culpas y los pecados y a veces no al hombre ¿no? en fin pero bueno yo elegí el clamor y dice algo así como a ver si no me me equivoco alguna vez andando por la vida por piedad por amor como se da una fuente sin reservas yo di mi corazón y dije al que pasaba sin malicia y quizá con fervor obedezco a la ley que nos gobierna he dado el corazón y tan pronto lo dije como un eco ya se corrió la voz ved la mala mujer esa que pasa ha dado el corazón de boca en boca sobre los tejados rodaba ese clamor echadle piedras sobre la cara ha dado el corazón ya está sangrando sí la cara mía pero no de rubor que me vuelvo a los hombres y repito he dado el corazón poema brevísimo pero tremendo tremendo haciéndose cargo cabal totalmente ¿no? de su situación de su situación de madre de ese hijo de ese amante y de poner la cara a lo más importante que era ella ella dio su amor ella dio su corazón que que me vino a la mente pues que mi texto embolaba muy bien con la temática y el texto de Marían el texto de Marían viene en la página 99 y dice así hoy eterno presente hoy nacemos nacemos respiramos nos deslumbramos mundo arreglado caminamos danzamos nos nutrimos crecemos mundo arreglado creamos nos amamos creamos agradecemos mundo arreglado dormimos amanecemos repetir todos todos los días no todos y cada día mundo arreglado utopía puede ser que que el significado que tú le hayas brindado a este texto sea otro porque así así puede pasar nosotros podemos resignificar los lectores de una manera entonces a mí me sonó un poco de como un texto irónico de de que luchamos desde nuestro rincón ponemos nuestras semillas y y a veces nos quedamos con que no es suficiente que nunca es suficiente y siempre estamos en esa batalla en esa guerra librando guerras y librando batallas día con día y nunca será suficiente por esa este cuestionamiento de mundo arreglado y y me imaginé precisamente a Alfonsina cuestionándose con toda la lucha que ella hizo y preguntándose mundo arreglado entonces aquí viene pues mi texto que es como un darse cuenta de pues precisamente pues del mundo y dice así determinados sectores del mundo desean comer caldo de tus ojos desean que tragues la construcción de tus terrores desean que tus nobles sentimientos terminen en su ano desean introducir sus ojos en los tuyos para que mires como ellos miran desean que creas en máscaras y disfraces han logrado por siglos hipnotizar a miles durante cientos de años escupitajos caen en las bocas de los débiles de pensamiento y ellos lo han recibido relamiéndose los labios gustosos de compartirlos bocas que lanzan vómito a los rostros de las mujeres migrantes bocas que lanzan vómito a los refugiados de siria bocas que lanzan vómito a las mujeres negras que alzan la voz en los reinos blancos bocas que lanzan vómito a los niños negros en los colegios de blancos deseo ser hoja mar viento alas para sentir cómo se absorbe la naturaleza la montaña me abraza en su seno y me amamanta con su verdor el sol y la luna padre y madre que aman los centros de Europa están a punto de caer el dios negro nos besa y nos hace el amor un orgasmo de libertad nos empapa de energía para luchar nuestros hijos indígenas negros inmigrantes nacen en medio de la enfurecida ultraderecha que se orina de miedo al tambalearse su sistema el ácido que te han echado en los ojos no te ha cegado el alma se levantan de sus tumbas los encadenados de hace siglos para luchar contra la pandemia racista y clasista la pantalla idiota imbécil de la televisión y del móvil que se derrota derrite ante el fuego de la verdad nada es lo que parece sonrisas y dientes brillantes poses y discursos ensayados traiciones y apariencias potos en el váter que lamen y consumes mientras lágrimas y suicidios se esconden entre bambalinas se te caen los huevos al suelo al descubrirse la verdad se te cae la corona en la cloaca y las bragas se te resbalan cuando te sostienen la mirada de quienes antaño a sus ancestros esclavizaste éramos éramos gusanos para ellos ahora mariposas empoderadas sobrevuelan las torres para derrumbarlas mi luz se estaba apagando sentí a Dios bueno este texto se titula la máscara de la reina y los disfraces de los bufones bueno pienso que cuando hay un momento en la vida de una decisión de esta naturaleza creo que es como un abrir un abrir los ojos ante toda la toda la podredumbre que hay en el mundo y que bueno es muy respetable la decisión que 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 esas personas tomen pero yo me me quise como un poco adentrar a a a ese darse cuenta de 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 lo que te rodea y que y que tenemos que seguir luchando Alfonsina desde donde esté y nosotros aquí y desde nuestros desde todos los mundos paralelos que existan en el mundo creo que creo que el que los las y los y les que somos conscientes de las realidades y de las y de estos mundos creo que que es nuestro deber seguir luchando a desde nuestro arte y desde cualquier herramienta que tengamos de cualquier profesión seguir luchando por pues por este mundo para que podamos seguir al mando desde nuestro rincón entonces pues eh gracias eh muchas gracias marian por por estar con nosotros eh almándonos desde nuestro espacio de yo me almo y y este y bueno pues me encantaría que pudiéramos eh despedirnos con nuestra famosa frase de a cada una eh este en coro eh bueno yo voy a decir yo me almo marian tú me almas grisela nosotras nos almamos y al final eh al mismo tiempo yo me almo a ver si lo si lo dije bien ¿vale? yo me almo tú me almas nosotras nos salvamos yo me almo gracias 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 a la comunidad poética por habernos acompañado en este espacio con marian tamborenea con grisela salamone desde argentina desde miami ahora yo me encuentro en méxico y bueno saludos a a toda europa américa latina este por estarnos escuchando aquí en este espacio y desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando por la paz con el el arma nuestra que es la poesía y el arte por la paz repudiando el terrorismo y las guerras y la violencia por la paz por la paz gracias gracias yo me almo vale a ver